Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de Yakuza Like a Dragon, continuamos la aventura de Kasube Ichiban Hemos visto que intentan matar a Shawa Shiro, tras posar la muerte de Hoshino, del clan Shiryu Y bueno, se ha venido este hombre, Ishiada, y han contratado a un especialista para que rescate un suicidio dentro de la cárcel Por lo que nuestro objetivo es intentar evitar esto Pero debemos pasar primero por el supermercado, podríamos pasar también por la farmacia La farmacia es esto, no? Vamos a ir a la farmacia primero, a comprar botiquín Porque la batería contra el anterior, o el que nos ha ayudado Otro personaje de otro Yakuza No se ha dejado bastante el toqueete Ostras Osea basura Basura Estaba en 240 meses Estaba en 240 meses Nada Pues esto vamos a intentar Luego frenar este intento de tapadera de suicidio ¿Qué hace aquí? ¿Dándose cabezazo? A lo que quieren Un asunto nuestro Las bicicletas están puestas mal Ahí señor, ¿qué me tiene? Resistencia Z me queda así Z me queda así . 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 Gracias por ver el video. Ahora vamos a la tienda y después ya vamos al jaleo, hacer unas paradas técnicas. Ya me vende. Bienvenido. Gracias por ver el video. Ahí está. Ya como con 346.000 días, yo creo que es más que suficiente. Ya. 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 vamos por delante de hecho vamos por delante ese tendrá que esperar aquí vamos a ver ahí Shiela vale Shiela no ha salido del edificio y que la espeja tampoco, están en la cuarta planta ¿cuántos son? al menos diez, que no te fíes mucho entendido, he estado al loro y no perdáis de vista a Shiela vale vamos, luchar con Ejipcho nos da ventaja de jugar en casa así que démosle una elección vale bueno, ventaja, ventaja poca ventaja mmm y oye, que suda vale no hay ni Shiela nivel cincuenta y cinco tienen los ostia, se dio sin vida ¡Vamos! 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 ¡Qué afel! ¡Vamos! 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 vamos a limpiarla para todos buena criba y eso es el en teoría pero éste es fuerte el pavo ese esta gritamos esta es una presa ¡Vamos! ¡Alta el power! No está bien la foto del Calle Fountain Ya está Un parco de 17 y se debe estar en algún lugar de este edificio, démonos prisa no puedo grabar ya, ¿vale? lo habéis visto suba y sai ya no se puede grabar estamos en zona que no hay marcha atrás maldito seas que suga, ¿qué cojones haces aquí? el edificio estaba un poco descuidado de la clima ¿qué es lo que se puede grabar? ¡Suscríbete al canal! 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 por eso se ha ganado a Scytherin Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Colocasuga, Gadaji, Saeko, y Uyushu le agarra a horna. Gata a horna total. Y... Gata a horna total. El G-46. Muy mal. ¡Ves! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puedo ir al otro lado! ¡Puedo ir a la casa! ¡Puedo ir a la casa! ¡Puedo ir a la casa! ¡No, gracias! ... En realidad... ...de los tímidos de los dos, ...es bastante en la mitad lo que se rompió. ¡Puedo ir a la casa! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? ¿Eh? Oh, ¿Kimi? ¿Qué sonido? No, no. Gracias. trabajo. Vamos a... Ahora vamos a presentar la sesión. Bien. ¿Qué es lo que los demás axiom que quieren hacer? Puedes decir que los hermanos, ¡sí! Bien, vamos a hacer eso. ¿Esta frágil? El cuarto de la noche ¡Gracias! 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 todos los wyb Xi besoin dame en prioridad! ¡Gracias a main y sólo hoy Alle paysan ¿Prabujas de Calcio, llegó? ¡Gracias a suelsioran! ¡ Spieler ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿En serio? Bien hecho. Adachi. ¿Dónde? Es un bar de la calle Tenkaichi llamado Nueva Serena. Deberíamos ir a echar un vistazo. Supongo que vamos a salvar Nueva Serena. Bueno, ¿dónde estamos? Vamos a quedarnos aquí. Hay que cruzar todo ahora. Vale. Vale. Gracias. ¡Fum! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh, Mako! ¡A un poco de un poco! ¡A un poco de un poco! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ahí está! ¡Mamá! ¡Mamá! No es lo que pasa. Me parece que me parece como el otro. ¿Era que? Mi hermano es lo que es importante. Si, lo que dice que están en esta situación, ¿no? De manera que sea seguro. Hoy es tarde, vamos a dormir. ¿Está bien? No es la que no se le dé a la Adachi. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues lo vamos a dejar aquí justo en el preparado para la batalla. Es lo que vamos a hacer. Bueno, voy a salir primero a la calle. A ver... No hay relaciones con ellos, ¿no? ¡Ey, ahí que hay! Luego es para recuperarme, ¿no? Es para salir. Este es el ascenso. Bueno, el otro será la habitación. Vale, no hay nada. Bueno, nos han dicho que esta es la torre. Millenium. Millenium. Que es la del principio. Y, y, y... Nos han dicho detrás del teatro. Las alcantarillas. Aquí en la alcantarilla. No la veo. ¿Será aquí, no? ¿Será por aquí? Está chapao. Aquí está chapao. Bueno, la buscaremos. Y subiremos de nivel. Aquí, vale, vale, vale. Aquí está. Vale, pues iremos a comprar objetos. Armas, que seguramente aquí tengan armas buenas. Que salen Peños y Bisu. Conseguiremos primero objetos en la mazmorra. Después, el dinero que saquemos de la mazmorra. Y los objetos que no hayan mejorado. Iremos aquí. A las tiendas estas. Estas dos. Que solo hay estas dos, creo. Pam, 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 pam. O sea. Compramos las mejores armas posibles. Y después ya nos iremos al estudio. Ya os digo que esto lo haré fuera de vídeo. Iré a la mazmorra y demás. Más en subir de nivel los personajes. Que ahora mismo, bueno. Por eso tenemos los personajes a un nivel de 54. 54 para Dachi y Kasuga. 53 para Saeko y Yonji. Que será el equipo que lleve. Nanba se queda con un 47. Zao con un 46. Y el Inko con un 46 también. Zao me hubiera gustado usarlo. Pero bueno. Y este equipo es el que me está resultando. Y la verdad es que me gusta bastante. Nanba, bueno. Después de aquellos capítulos de tradición. Pues lo he dejado fuera de equipo. Y ya no lo he encontrado sitio. Porque Yonji. Bueno. Para mí es un imprescindible. Así que en el siguiente capítulo. Intentaremos a ir hacia la cima. A la batalla final. Te espera. En la torre milenium. No sé si será el último vídeo. O será tan solo el penúltimo. Pero bueno. Veremos a ver cómo avanza esta historia de Yakuza. La que a dragones. Espero que os haya gustado este vídeo. Si habéis dado like. Suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y nos vemos en el próximo.